Buenas, soy Mr. Cool, y hoy vamos a estar controlando a Patricio, que después de quedar con Bo de Esponja, se dará cuenta que Calamardo se convirtió en un caníbal, que querrá matarlo. Pero al final quien le espera a Patricio no te lo vas a creer, así que me callo y te dejo con el video. Chao. Empezamos. Start. A ver, Patricio va a estar con Bo de Esponja para... para ver su serie favorita. Esto no lo podemos saltar. Empezamos. Ey, a ver... Esa es la que veo a Bo de Esponja, ¿no? ¡Bo de Esponja! ¡Bo de Esponja! Pa, no veo el Bo de Esponja. ¿Qué es esta mierda? ¿Buenas? Ok. Padre, todo está tétrico, padre. Todo está como con... con un ambiente aterrador. Dos libras, no, marica, dos mucho peso. ¡Aaah! No, ni mierda, pa' nada. Bo de Esponja, ¿a dónde puta está ese piro, güey? A ver. ¡Buenas! Soy yo, el Patricio. Para Patricio. ¡Na, na, 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 na! Ok, básicamente esto nos está diciendo que hay una... Que hay que tener cuidado porque hay una bestia en la casa. Hay una bestia en la casa, entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, gracias, Bo. Vamos a seguir investigando. Agüita. Ni me da por acá, ni me da por acá. Vamos a seguir por la puerta que yo... Uh, esto puedo abrirlo. ¡Puta! Ok, esto no puedo abrirlo. Me toca pagarme por otra parte. Mmm, tres puertas. Yo creo que me voy a ir por esta. A ver. ¡Es mierda! Acá no hay nada. ¡Y esto está cerrado! ¡Pare, ¿por dónde me tengo que ir? ¿Que había alguna...? Ah, es que aquí hay una puerta. A ver. Pues nada, parecen como... No, amigo de normal. No veo nada fuera de lo normal, parche. No veo nada fuera de lo normal, la verdad. Estoy tranquilo. ¿Para que ya puedo entrar acá? No. Vale, entonces ¿por dónde putas quieren que...? Ey, yo escuché algo raro. Aquí no puedo hacer nada. ¡Ah, tengo que comer! Ok. Listo. Acá tampoco, parche. ¡Qué asco! Ey, 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 ey. ¿Escucharon eso? Parche, estoy escuchando cosas raras. ¡Ay, Dios mío! Parche, sangre. Esta puerta estaba cerrada. ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda! Parche, ¿qué fue eso? A ver. Ya puedo utilizar esto. Yo no quiero entrar ahí, parche. Yo no quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí. No veo nada. No, aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí no es. ¡Ay, mira, se cayó esto! ¿Qué es esta monta? No. Buenas. Hasta tarde, Patricio Estrella. Ok. Ok, muchas gracias. Y ahora... Parche, estoy escuchando... Escuchen. Lo están escuchando conmigo. Marica, estoy escuchando... ¡Cacalamardo! Esto está... Parche, esto está cerrado. Parche, esto está cerrado. Yo lo juro que esto está cerrado. Aún no puedo entrar ahí. ¡Oh, Dios! Parche, ¿qué es esto? Esto es carne de pescado. Parche, chao, me voy. Adiós. Muchas gracias. ¡Ay! Dios mío. Dios mío. Ok, me voy, chao. Ok, no me puedo ir, chao. Me voy, me voy, chao. Tranquilo, tranquilo. ¡Ay! ¡Qué putas! ¡Buenas! ¡Donca! ¡No! ¡Calamardo! ¡Estás ardiendo, pana! Parche, calamardo, ¿qué estás...? ¡Ey, ey! ¡Dejalo, dejalo, dejalo! ¡No! ¡Pana! ¡No creo! ¡Calamardo, ya! Parche, ¿qué hiciste, hermano? ¡Ay, Dios! No, dañero, me estoy cagando hasta las patas, pana. Estoy re cagado, pana. Re, re cagado. Eh, sigamos, mano. Sin miedo. Aquí no es, aquí no es, aquí no es. Eh, ¿será que ya podemos entrar acá? ¡Ah, hay que prender la luz! ¡Claro! Hay que repararlo, muchachos. Hay que reparar. Reparar. Reply progress. ¡Ay, Dios! ¿Ya? Nada que puedo entrar ahí, pana. Ok, aquí no hay nada. Esto es una nueva puerta, ¿no? ¡Ey! ¡No me parece gracioso, piro! Eh... Eh... Hay que seguir, papá. Hay que buscar alguna salida. Pero no sé cuál. ¡Ay, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ay, puta! ¡Qué es la mierda! Entro. Entro. Buenas. ¡Dios! ¡Qué puta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Te estoy viendo, piro! ¿Qué haces este man acá, mano? ¿Qué haces este man acá? ¡Buena, marica! ¡Pase calamardo ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Uy, poja! God is the nananananananana... Ok, no sé inglés, pero después de investigar... Nos toca buscar tres llaves, muchachos. Nos toca buscar tres llaves para escapar. Seguro que te voy a vengar, pana. Te voy a vengar. Te lo juro, pana. Te lo juro. Sigamos. A ver, hay que buscar las tres llaves. La pregunta es, ¿dónde estarán esas tres llaves? ¡Ah, mira! Que está la puerta. Ahí está la puerta de las tres llaves. Ok. Voy a pensar que es por acá. No sé. Por... Ok. Por lógica. Buenas. ¡Ay, mierda! Fui el único que lo vio, parche. Marica, fui el único que lo vio. Nananananana. Pobrecito. No, sí, pero debe ser por acá. Debe ser por acá. Debe ser por acá. Debe ser por acá. Es por acá. Buenas. ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No! ¡Puta! Ok, otra vez. Volvamos a hacer sin miedo. Hay que estar pendiente que no nos vea. Y el sonido. Sigamos, 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 sigamos. Ahí está. Vamos por acá. Vamos por acá. ¡Shh! Hay que andar con silencio. ¡La primera llave! Bien, 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 bien. Primera llave. Me imagino que la próxima estará acá a la derecha. ¡Shh! ¿De dónde está ese piro? Voy a aprovechar que no está. ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay, me vio uno! No sé si me vio, pana. ¡Shh! ¡Ay, Dios mío! medio 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 no sé si me puede dejar de ver no no hay que hacer silencio parche digo hay que hacer silencio hay que irnos tranquilos mira que se puede malla me tengo a coger la llave de acá no y digo calamardo aquí cama no me vio como me vio me vio no me vio a ver si me escondo acá perfecto deja de perseguir sigue tú sigue tú sigue yo voy detrás pero tú no me notas tú sigue tú sigue tranquilo mano yo acá estoy perfectamente lo que yo también tengo que ir por allá de hecho no pasa nada sigamos los dos dios seguirá ok bien 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 se fue por la derecha ya me pongo ahí está la otra llave no ya a ver no sé si acogí la otra y según yo sí según yo sólo me falta una eso ahora a correr a correr a correr a correr a correr a correr para ser donde me llegué a atrapar tan sé no 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 sé yo ya no sé por dónde es no por favor por favor por favor no por favor no 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 la cojo no me quiero por el pediquita hoy la cojo no sé qué hacer es que lo estoy escuchando escuchen no 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 ya no está cerca Marica, aquí fue Aquí fue Por la derecha, ¿no? Aquí fue No Puta Dime que es por acá, porfa Porfa, porfa, porfa No, no, no sé dónde es, parce Me perdí Es por acá Sí Sí Chao, 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 chao ¿Dónde está la puerta? Dios mío ¿Dónde está la puerta, parce? ¿Dónde está la puta puerta? Eh, eh, ja, ja Ya, chao, perra Chao, perra, perra Me fui Sí, parce, por fin A ver, Patricio Está corriendo, pana El Patricio corriendo Patricio escapó O sea, nos está diciendo que Patricio escapó Y fue avisarle a la policía A todo lo que estaba pasando Muchachos Mucho más agradecido a todos los que vieron este video hasta el final Vean este video que está igual de épico Y nada Denle like Y comenten Si quieren otro video así ¿Qué?